Ezequiel Ramírez, candidato por el Frente de Nos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, se dio esta posibilidad de encabezar la lista del Frente. Contame con qué expectativas. Has estado participando en otros espacios, pero bueno, siempre en lugares periféricos, no encabezando una lista, ¿no? Buenos días, Julio. Bueno, estamos acá, gracias por esta nota que surgió. Sí, he estado participando en otros espacios, bueno, nunca encabezando una lista, esta vez surgió encabezar la lista en el Frente de Nos, que es un espacio que surgió con distintos partidos como Valores para mi país, Nueva Unión Ciudadana, Partido Consolador Popular y Unión por Todo. Hemos logrado una lista de unidad acá en la silla de Capitán de Salmiento y vamos a representar al Frente de Nos con nuestro presidente Gómez Centurión y nuestra vicepresidente Cintia Joto y nuestro precandidato gobernador Gustavo Álvarez. Estamos trabajando, bueno, lo viste, estamos acá caminando un poco las calles, calimos, estamos trabajando, estamos hablando con los vecinos, estamos trabajando para poder formar las expectativas que uno tiene en estas épocas. Contale un poquitito a la gente que está mirando la nota, bueno, primero quiénes te acompañan y después cuáles son las bases y las propuestas del espacio. Bueno, en primer lugar, en nuestra lista va a ser, en primer lugar, Césica Bonin, nuestra precandidata a primera consejera, concejal escolar, nuestro segundo concejal escolar es Julio Godoy, es un hombre de la luz. ¿A concejales? A concejales, sí. Nuestro segundo concejal es Julio Godoy, que es un trabajador rural de la Luisa, nuestra tercera precandidata a concejal es Joliar María Alejandra, nuestro cuarto precandidato a concejal es Bonin Emiliano, que es parquero, nuestro quinto precandidato a concejal es Gómez Laura Karina, que es una trabajadora del taller de costura, y nuestro sexto precandidato a concejal es Leo Pérez, o Pérez Abel Leonardo. Bueno, y los consejeros escolares, en primer lugar, va a ir Marcieri Elizabeth, que es docente, y en segundo lugar, va a ir Córdoba Mauro, que estudia el proceso de educación física. Jessica, bueno, participando también en el espacio como primera candidata a concejal, lo que le preguntaba un poco a Ezequiel, ¿no? ¿Cuáles son las bases del espacio? Hola, buen día. Sí, realmente, en esta lista tuve la posibilidad de ir como primera concejal, y mi objetivo, si es representar en el Consejo Deliberante, es representar a aquellas personas que tal vez tengan alguna dificultad física como yo, alguna discapacidad, que puedan tener esa voz dentro del Consejo para ayudar a esas personas y también a toda la comunidad. Eze, bueno, ¿dónde la gente los puede encontrar? Aquellos que se quieran acercar, la gente que quiera dialogar con ustedes. La gente que quiere dialogar con nosotros, en primer momento, que me busquen en Facebook, Ezequiel Ramírez, y ahí le vamos a estar informando los días de reuniones y dónde nos estamos concentrando. Igual nos va a estar viendo en los barrios, en la calle, nos pueden ir preguntando. Queremos devolverle el poder al ciudadano común, al ciudadano de a pie, decidimos a gobernar para todos, respetando a toda la minoría. Uno de los primeros objetivos es que el municipio pueda acercarse a los barrios, que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, hoy pueda tener el poder. Y bueno, si buscan esa opción, la tienen acá en el Frente de Nos. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Bueno, gracias.